Había una vez un perro llamado Toby que siempre jugaba con los niños. A Toby le encantaba jugar con la pelota, sobre todo correr a buscarla cuando algún niño la lanzaba lejos. Cuando Toby veía a los niños, les ladraba muy fuerte, tratando de decirles que buscaran la pelota, pero no lograba que lo entendiera. Un día, Toby pidió con todas sus fuerzas un deseo. Quería poder hablar como los niños. Al día siguiente, Toby quiso ladrarle a un gato que pasaba por allí y en vez de un ladrido, se escuchó. ¡Gato, gato, vete de mi casa! El perro se asustó sorprendido y volvió a hablar diciendo... ¡Hola, hola, hola! ¡Puedo hablar! ¡Puedo hablar! Buscó corriendo como loco a los niños para darles la noticia y al verlos les gritó... ¡Niños, niños! ¡Puedo hablar! ¡Puedo hablar! ¡Busquen la pelota! ¡Busquen la pelota! ¡Vamos a jugar! Los niños sonrieron al verlo y dijeron... Toby los escuchaba ladrar. ¡Era increíble! Los niños estaban ladrando delante de un perro que hablaba. El perro, más asustado que nunca, se fue corriendo a su casita de madera, donde se acurrucó. De repente, un gato que pasaba por allí le dijo... ¡Tienes que romper el hechizo! ¿Qué? Dijo Toby. ¿Qué tienes que romper el hechizo? Los humanos y los perros jamás podrán hablar al mismo tiempo. Ellos hablan, tú ladras. Ellos ladran, tú hablas. ¡No puedo creerlo! ¿Y cómo, cómo hago para volver todo a la normalidad? Preguntó Toby. Pues, pide con todas tus fuerzas que ellos hablen de nuevo. Y así fue que Toby pidió con todas sus fuerzas volver a ladrar como un perro. A la mañana siguiente, Toby se despertó con un fuerte ladrido que emitió con mucha energía. Fue corriendo a buscar a los niños que jugaban y escuchó cómo hablaban con normalidad. Con mucha alegría buscó su pelota, la tomó con un mordisco y se la llevó a los niños batiendo su cola. Uno de los niños dijo... ¡Hola Toby! ¿Quieres jugar con la pelota? ¿Cómo te haces entender, perrito? Solo falta que hables. Al final del día, cansado de tanto jugar con los niños, Toby se fue a su casa de madera a dormir y fue cerrando sus ojos mientras pensaba lo feliz que era ladrando como un perro cualquiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!